Es un tema complicado, fíjense que la trata de personas es un tema terrible y no solo es enrolar a niños y niñas con fines de explotación sexual o laboral, pongan atención mamás, también para el tráfico de órganos y el reclutamiento de niños para actividades delictivas. Esta horrible situación ha sido reflejada en una obra de teatro, en teatro en corto, alas abiertas, que no solo se presenta en teatro en corto, sino que es un esfuerzo muy grande para erradicar entre todos la trata de personas. Ana Alicia tiene toda la información. Familia de Sal y el Sol, nos vinimos al teatro en corto, esta vez para disfrutar de una puesta en escena algo diferente. Serán 15 minutos que nos pueden salvar la vida. Compro mi boleto y les cuento más. Hola, por favor un boleto para alas abiertas. Cada minuto aquí cuenta para que el mensaje llegue, para que la persona que vea la obra se vaya con algo a casa y sobre todo con esa lucecita, que esos 15 minutos sean una lucecita de alerta para todos. Ay sí, Ana, muchas gracias siempre por apoyarnos, por ser nuestra aliada en esta causa. Muchas veces las personas no queremos oír sobre la trata de personas porque pues dices, oye, se oye horrible, ¿qué es eso? Y entonces nosotros a través de este formato hemos buscado que increíblemente de una forma ligera, fresca, hasta divertida, podamos entender cómo llega esta situación tan grave a la vida de muchas personas. Entonces es bien padre porque la gente que viene aquí al teatro en corto pues viene como a buscar una comedia, alguna cosa musical o algo y de repente se encuentra con un mensaje. Esta es la tercera llamada para las funciones de las ocho. Tercera llamada. Quiere decir que ya va a empezar la obra, vamos. Realmente sentir que estás haciendo algo y que estás apoyando a alguien, que le estás dejando un granito de arena, realmente es algo muy importante, se siente muy bien. Salgan de aquí riéndose y digan, ay no me va a pasar, pero en el momento en el que noten algo como, ay esto me recuerda a la obra que vi, mejor me alejo. Para mí es algo que cuesta trabajo porque yo lo represento por unos momentos, hay gente que lo representa años enteros. Que sea la última vez, ¿entiendes? Y límpiate las lágrimas. Y hasta otro tiempo, es que la... Y tal cual como sucede en el teatro en corto, cada 15 minutos la obra se vuelve a repetir para que más y más personas puedan disfrutarlo. Quiero compartir mi experiencia con ustedes, me reí y luego de repente todo cambió, la emoción cambió porque al final es un homenaje a las víctimas. Es algo que creo que se va a quedar en tu corazón y que vas a poder ayudar a otros a que nunca sean ellos. O sea que ven, súmate a alas abiertas porque estamos buscando defender la libertad y la dignidad de cada ser humano. Y por eso estamos aquí, porque sale el sol, también se suma a la causa. Despedimos con nuestras alitas. Pues realmente deseo y espero que este esfuerzo sirva para crear conciencia sobre este tema, la trata de personas y erradicarlo. Y les digo una cosa, no tiene que ver con un tema social, con un tema económico, nos puede pasar a ti y a mí. Te invito a que lleves a tus hijas, a tus amigas, a tus primas, a tus vecinas y así aprender de esto y podernos cuidar en comunidad. Te invito. Ahora vamos con Roberto y con Mauricio. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.